la multa por tu éxito del sueco y cómo mantener vigente con nuevas ideas pues no sé, realmente yo ya había dejado lo de la cantada como un lado ya, me había dejado un poquito porque también a mí me togaron otros tiempos, tipos de tener disquera, tiempo de que si no tenías una disquera no te tocaban ni la radio, entonces eran tiempos mucho más difícil, cuando yo gasté muchísimo viviendo en varios discotecistas, no me quiero hacer un trabajo de la proyección porque necesitaba una disquera la cual yo no tenía y lo que tenía era una disquera y me distribuía pero yo era de que había invertido en mi vida, entonces eran otros tiempos y también de vez en el momento que yo dije ya, ya, entonces yo ya me he dicho, ay, con permiso, en la música, porque yo principalmente me considero muy triste que cambia por razones de la vida tanto pero... y ya no había logrado bueno, un amigo de la lluvia habla porque me insistió mucho que hicieramos otro sencillo y por el lo retome y bueno, resulto que me fue muy bien como asofista y por eso retome la música si no me hubiera ido bien, la verdad es que no me aferro porque yo había ido a chopar, con permiso ¿no? ¿y que viene la segunda temporada de la mas grada? no se, yo no voy a estar en ella no, yo de momento estoy con las arpías, en una hora de teatro entonces me voy a gira a Estados Unidos siguen algunas fechas aquí en México y el año que entra yo saco mi octavo sencillo, con su video y pues me dedicaré a la promoción así que no, yo no voy a estar en el estado el reto para la nueva república que se supone que va a ser México para la universidad ¿cuál puede ser para tu gobierno de México? pues ojalá en ella pueda ser más apertura yo considero que la ciudad de México sí, sí hay mucha apertura para la comunidad de interrupción no hay tanta necesidad pero aquí se ve ¿no? yo creo que lo viven ¿no? entonces que hubiera posible ojalá que haya mucho más apertura en las provincias ¿no? sobre todo en el centro y todo y que al final de cuentas lo que prevaleciera y lo que importa es pues que somos dos seres humanos ¿no? más allá de los mujeres que tenemos un juicio sexual como un asiste o... eso es una cosa, eso no tiene nada que ver la verdad es que la comunidad gay son gente a la cual tú has gay muchísimos porque son gente que están muy atribuyentes y están mentidos en todos los negros y los trabajos gays siempre lo hacen muy muy bien ¿no? entonces es triste pero yo considero que también mucho tiene que ver en esto con la religión ¿no? y creo que San Luis, Juan Juan, todas las características son todos los países estados muy religiosos ¿no? entonces quizás por eso también me parece que haya como más rechazo y discriminación a la comunidad pero bueno ya me voy al show muchísimas gracias los invito a que se estrenen a la música en las plataformas digitales y que les caben Soy la Más que es mi séptimo sencillo porque el 100% lo voy a donar seguramente el próximo mes a una casa que ayuda a gente transexual de la tercera edad que se llama Vida Alegre de la señora Fernanda Flores así que pues ayúdenme a ayudar porque si ustedes no lo descarguen pues no va a haber ayuda para este lugar tanto es una mail descarguen Gracias 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 y gracias sobre todo a Iván Iván Mora que es el que sube absolutamente todo lo que está en las redes se lo sube yo no me he subido ni sé cómo se le hace eso así que un aplauso y un saludo y mi amor siempre para Iván Te amo por favor un saludo a hacerme noticias que tenemos una sección de diversidad sexual en un comédico que tenemos una sección de diversidad sexual